Hola Hola Patinemos en Polanco Vamos Vengan, les voy a enseñar el parque Buenos días Buenos días Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también No me quejo, aquí dándole patines, bici, tesodolas, este pequeño ¿Cómo te llamas para que te siga? En Instagram estamos como Skate Academics Now Skate Academics Now Skate Now Academy Gracias, que tengan una buena tarde ¡Ay, me espantaste! Hola Es el Traga Olas Hola, amigo Bueno, pues hasta luego Sigan a Traga Olas también Me gustaría hacer una colaboración contigo Claro que sí, cuando quieras Hasta luego Hasta luego, bye Buenos días ¿Qué aparte practican? Esgrima o combate con sable de luz Esgrima o combate con sable de luz ¿Va? Gracias De nada Aquí estamos todos los sábados de 9 a 11 Gracias De nada Bye Que tengan una bonita tarde Se me antojaron unos churros Y una malteada ¡Vamos! Entremos a Polanquillo Me puedo caer Pero estoy bien Sigamos Me encanta venir aquí cuando puedo Los mochos le dan un ambiente bien padre a este lugar Está bien lindo Y nuestra última parada Es el aviario Miren a esta belleza Creo que me estoy acercando mucho Están bien lindos estos pajaritos Miren una hermosa patatía Les juro que hace un momento Esta ¿Qué dijiste? Hola Hola ¿Cómo estás? Ja Muy bien Hola Gracias por ver chicos Espero que les haya gustado mucho este video Hasta luego